El problema aquí en San Sebastián, a nivel Jalisco, pues son los medicamentos. El servicio médico está totalmente olvidado. Yo duré aquí en la estancia de Landeros seis años, poquito más de seis años. Desde que a mí me cambian a San Felipe de Ijar, pues hace más de cuatro años y medio se cierra el centro de salud. Estuve aquí con ustedes aproximadamente seis meses y por eso ustedes me ubican. Por eso las personas de cada localidad me ubican. ¿En San Felipe de Ijar? Muchas gracias, señora. Está echando por. Gracias. ¿Mandé? Nos llevaron. Pero fíjense bien, me fui a San Felipe y casi cumplo cinco años en San Felipe y estuve en unidades móviles. Mejor que nadie he visto la necesidad que tiene cada comunidad, cada ranchería, específicamente la salud. Si no tenemos salud, no hay nada. O les miento. Entonces, de repente hasta nos da la vergüenza ir. ¿Por qué? Porque uno quiere ir y servir al cien por ciento, pero vas, das tu consulta y ¿dónde están los medicamentos? A ver, ¿cómo les voy a responder? ¿Les doy la consulta? No, es lo mismo, me dice la gente. Entonces, uno queda, pues con esas ganas de seguir ayudando. Entonces, es importante activar y mejorar las unidades de salud. Activar todas las unidades móviles, mínimo como antes, una vez al mes, el servicio para la consulta general. Las vacunas, hay gente que no tiene recurso. Hay algunas que sí lo tienen, pero hay otras que no. Entonces, es importante ver las necesidades de todos, no nada más de algunas. Esa es un bienestar para el pueblo, para la comunidad. Los invito a que hagan conciencia. Son cosas que no se deben de olvidar como gobierno. Bueno, sea sector salud o sea municipal, pero como municipio también me comprometo a resolver esa situación, a activar unidades móviles, tener una unidad donde se muevan. Hay personal, el personal lo tenemos. Y si no, se consigue. No sé si ustedes vieron las noticias de acá de Nayarit. Ellos hicieron convenio desde arriba y trajeron noventa y dos médicos o más para dar servicio desde Cuba, para resolver la necesidad médica. De que se puede, se puede. Siempre y cuando te puedas mover, tengas el recurso, la disposición y las ganas, se va a hacer. Muchas gracias. Aquí en Santiago de Pinos, los días que anduve casa por casa, las personas mencionan también que hay lugares o hay partes de aquí de Santiago que les hace falta alumbrado público o drenaje. ¿Esta es una de ellas? Muy bien, señora. Pues entonces yo les pido la oportunidad del cambio, porque nosotros queremos ayudar a la gente. Y es un compromiso que vamos a poner alumbrado, drenaje, donde ustedes nos digan. Aquí vamos a resolver los problemas que ustedes nos digan, que ustedes están aquejando. Porque yo no lo sé, yo vengo a representar a usted, pero yo requiero que ustedes como pueblo me digan por dónde dar, porque por eso vamos a ser equipo con el pueblo. No hay mejor forma de gobernar que escuchar al pueblo. No llegar nada más a ser gobernador y te olvidas de todo sin escuchar. No se vale, de verdad no se vale. Entonces, cuenten con eso, de verdad. Siempre va a haber recurso. Ahorita, como vamos a hacer cambio de línea, vas a elegir seis, seis. Desde arriba, presidente de la república, vas a elegir un senador, un nuevo gobernador, una nueva diputada federal, una nueva diputada local y presidente municipal. Entonces, por eso yo los invito. Es la primera vez aquí en el municipio que estamos haciendo alianza, que estamos haciendo unión. Y es lo mismo que quiero que ustedes hagan. Alianza, unión entre el pueblo, no pelea. Es una pérdida de tiempo pelearse. Es una pérdida de energía estarse peleando por los colores cuando, en los momentos más importantes, miren, vámonos todos juntos. Estamos con Morena, el voto duro, ¿sí o no? ¿Quién recibe ayuda de aquí? ¿Quién recibe ayuda de aquí? Traemos a Morena, traemos al Verde, traemos al PT, a Futuro. Hagamos cinco partidos en uno. Yo los invito, señores, a que hagan reflexión. No hay necesidad de pelear. No hay necesidad de tirarse basura en las redes sociales. Es una pérdida de tiempo. Yo de verdad.